Un momento importante en esta premiación, Vallejo hizo lo mejor en primera edición, pero esta es la premiación de todos, amigo. Bueno, como presidente, contento de haber logrado el objetivo, contento de que la Vallejo de nuevo regrese al fútbol profesional, pero con un gran compromiso, que nunca más baje la Vallejo, ¿no? Y que haremos todo lo posible de mantenernos en el fútbol profesional, que haremos todo lo posible de que cada día la institución se mejore, y como presidente del equipo tenemos todas las mejores intenciones de que año a año la Universidad César Vallejo se convierta en un club que lo único que va a hacer es apoyar el deporte, apoyar el fútbol, y que nosotros como institución colaboremos para el mejoramiento del fútbol profesional. Lo vimos eufórico en Casagrande aquella tarde cuando se logró el ascenso, esa eufórea continúa, claro, mesurada al momento de trabajar, pero esa eufórea continúa para que Vallejo haga un buen campeonato en el 2019. Vamos a apoyarlo más, como digo, vamos a apoyarlo más que podamos, como dije, debe ser la última vez que ha bajado la Vallejo cuánto uno sufre, cuánto uno se preocupa, y creo que esta es una gran oportunidad que tenemos para seguir apoyando el fútbol profesional. Le tocó sufrir, pero el convencimiento de que Vallejo es un equipo de primera. Y creo que planificamos, planificamos en forma ordenada, ustedes saben que en el año 2017 casi regresamos, en el 2018 hemos regresado, creo que por la puerta grande hemos campeonado, por lo tanto seguiremos trabajando, vamos a darle la confianza a Chemo, vamos a quedarnos con casi un 80% del plantel, vamos a reforzar con unos 6 o 7 jugadores, pero algo que hemos dado como apolítica, todos los que van a ir a la Vallejo van a ser jóvenes, no más de 25, 26, para tener un equipo base pensando en el futuro de 3 a 4 años. ¿Cuál es el mensaje para la gente, para el público, teniendo en cuenta que ha sido un buen año para Vallejo, fiestas navideñas, el mensaje del presidente, usted lo acaba de decir, planificación ante todo? Bueno, primero feliz por haber logrado el objetivo, segundo de darle a Trujillo la oportunidad de defender fútbol profesional, y ahora dos equipos, creo que el gran ganador de este año ha sido Trujillo, todas las semanas habrá fútbol, y creo que todas las semanas tendrán la oportunidad de ver fútbol profesional, y la Vallejo también todas las semanas con el compromiso de sumar puntos, sumar puntos, y de tratar de llegar a hacer un buen papel en este campeonato. ¿Van a estar en los planes de Vallejo Vargas y Fernández en los planes de Vallejo? Creo que no, definitivamente no, 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 ya iremos anunciando día a día las personas que van a ir a, se van a recuperar el equipo de fútbol. Y por último, Casagrande, Manciche, la localidad. Los dos, va a ser, cuando tenemos que jugar en Casagrande, jugaremos en Casagrande, y cuando vamos a jugar en Manciche, vamos a jugar en Manciche. Correcto, gracias.